hola amigos los canarios hola youtube que tal como estáis espero que bien como siempre os estaba comentado hoy creo que es un buen vídeo porque creo que este vídeo no lo ha subido nadie y es muy importante para evitar enfermedades completamente gratuitos y es lo más tonto del mundo pero veréis la lógica que tiene obviamente yo hago las cosas pero intenta explicar vamos a ver antes de empezar con el vídeo os voy a enseñar que los palillos que tengo con cursos los que van a ir a concurso de estos nevados a los blancos esto es por aquí lo que están sucios de la obra de concurso hoy hay que iniciarlo a ver estos intentos son nevados estos son los equipos más equipos por ahí en fin vamos a ver qué hará esto va a individuar a ver qué hace porque hay que tener de todo y lo verito es muy sucio pero ahora viene la lógica mira aquí están los rojos blancos todos los que son nevados nevados marfiles y todos son nevados se han cometido la aula de concurso estos son algunos que tengo como digo yo de cómo se llama de recuerdos pero a lo que vamos como mitad de enfermedades completamente gratuito y es lo más y es lo más pronto del mundo en fin señores pues vamos allá mirad lo veis que está todo sucio pero ahí a donde va señores como de con la enfermedad después muy 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 fácil mirad la enfermedad se coge cuando cuando está el paro baby no ataca todo eso es igual que a nosotros tampoco hace falta de razonar y qué es lo que pasa cuando va a llover es decir que la humedad es un cien por cien con lo cual cuando hace la humedad un cien por cien por ahora dice ahora dicen en la teoría que ahora es cuando se tienen que morir los paros que se tienen que morir jirgueros de todo porque porque ahora viene una manera muy muy fácil de evitar la muerte de nuestra ave es mirar puede mirar tiempo y el día que vaya llover como por ejemplo mañana pone lluvia y está nublado y la humedad está subiendo el tiempo de limpiar la diario completo este es limpio con sucio porque mira qué fácil os lo voy a explicar a ver lo estoy tirando mirad lo veo o no aquí tenemos los excrementos lo veo o no qué es lo que pasa que cuando hace la humedad del cien por cien y a lo menos esto de aquí que está húmedo esto por aquí va por el ambiente la humedad en la humedad y cría la bacteria que lo flipa y sobre todo si está el ambiente cerrado eso es un nido es decir los días que está abierto ponerle deshumificador es decir los días que esté que vaya a llover con humedad alta deshumificador ponerle lo que tenga que poner saca al aire lo que tengáis que hacer porque eso es la muerte de nuestros paros seguro ahí donde vienen las enfermedades donde viene todo un truco que es lo más fácil del mundo señores y otra de las grandes cosas señores esto es cuidado si utilizamos pienso en este caso los días de humedad cuidado porque porque esto es el peligro que tiene el pienso que no ha dicho los días de humedad cuando hace día de humedad por ejemplo los días de humedad cuando hace humedad el pienso con la humedad se pone rápido oler oler el pienso pienso pasa lo que queráis lo que queráis es que se nos pone malo se nos pone malo y coge con los dos sencillos es decir de ponerle menos pienso pienso mirar pienso no llenarle una cosa muy grande es decir esto lo aguanta dos días esto lo aguanta dos días y a los dos días esto hay que rellenarlos de nuevo a los dos días que el aguante el pienso los días de humedad dos días máximo dos días porque se nos pone rancio no ponerle un cacharro fin de grande para tres o cuatro porque se nos muere con los hongos con los hongos y con la S lo que creamos es bacterias nos sale bacterias y aparte nos sale cocidio de la caca las dos cosas nos salen así que las tres grandes reinos nos sale con la humedad nos sale todo es decir con la humedad pienso se pone rancio con humedad nuestro paro y coge y coge hongos muerte con la humedad la caca se coge se empieza a vapor a por el ambiente lo respira y sobre todo los hirgueros los canarios aguantan pero los hirgueros muerte segura aguanta lo que intentaremos es evitar la suciedad los días de que no vaya a llover intenta coger pienso poner lo mínimo posible para que no aguante dos días le reponemos vale voy a hacer un clic todo esto que está muy sucio y veréis cómo se queda todo esto impecable vale y ya veréis el cambio que pega un momento y señores después de la limpieza lo que evitamos con esto de aquí es cuando vaya a llover lo dicho que no crea humedad e intenta abrir que se mentir los días de que llueve por favor de verdad excremento 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 con excremento con humedad es una bomba eso es una bomba eh eso es una bomba mira que acabo de limpiar y ya esta otra vez lleno de mi enciendro cada dos días hay que limpiarlo para la buena señores lo importante es que cuando vaya a llover por favor limpiar 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 y si utilizáis pienso o pasta pienso o pasta perdón que no lo he dicho antes intenta minimizar porque la pasta con la humedad es como un pan con un pan con humedad y ponerlo fuera y ponerlo y la cría zeta por la zeta para los nuestros paros son hongos lo que intenta señores es evitar 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 esto es completamente gratis es decir ponerle menos cantidad de comida y cada dos días cambiándose la cambiando no tirándola cambiándose la echarle menos cantidad y cambiándole más como habituais cerrar paquete y con eso nos evitaremos muchos problemas vale y aquí tenemos ya como digo yo que está todo mira más que limpio está todo aquí en los paro de concurso aquí más paro concurso pero no quieren acender la luz aquí está preparándose de lo que es pan nacional aquí aquí están los nevados aquí hay más nevados como he dicho y liado señores y intenta ponerlo todo de por penumbre porque me remuda y esto de aquí y los paro de sobre años aquí que ya mismo vamos a empezar con los padres por dos criterios muy muy importante es decir mirad estos son los padres más todo lo que tengo allí todos los padres que hay aquí y aquí las madres madre interés y madre nueva y ya empezamos a hacer lo que es la criba vale la criba y la coger que nos pone en breve Ya me decís ustedes si os quiere Que os dé algún truquillo de concurso O ya empezamos con la alimentación Y como os cogemos los padres Tú Pina, tú me pones lo que te guste En los comentarios Lo que quiera, que me enfoque ahora un poquito más En los concursos o me enfoque en la preparación A la cría, lo que tú quieres Porque estoy ahora mismo en las dos cosas a la misma vez ¿Vale? Tú Pina, gracias por estar aquí Y como siempre señores, muchísimas gracias Y hasta otro minuto Hasta otro minuto, un saludo hasta el próximo vídeo Por cierto, Black Friday en la tienda del canario 20% de descuento a partir del lunes Aprovechate, aprovechate Si tú me estás viendo Aprovecha esta oportunidad y darnos la oportunidad De que verás las mejores que hemos dado a la tienda Muchas gracias por estar ahí señores Hasta otro minuto Hasta otro minuto, un saludo En estos próximos vídeos Os veo por aquí, hasta luego Hasta luego